hola buenas mi nombre es enmanuel ferreira sosa este es tu canal sosa nasa 1 y ahora vamos a iniciar un nuevo vídeo no olvides suscribirte ahora te voy a mostrar cómo utilizar este tester o pequeño multímetro este multímetro al igual que lo que ya hemos visto en nuestro canal sosa nasa 1 tiene sus dos puntas la punta roja y la punta negra como vemos estas puntas tienen estos colores si vas a medir voltaje directo por ejemplo de batería pilas etcétera pero también sirve para voltaje alterno como vemos este multímetro tiene la característica de que no tiene pantalla para indicarte el voltaje pero si tiene lo que son unas pequeñas luces de color rojo una dos tres luces cada luz te indicará de dónde a dónde más o menos anda el voltaje que estás probando con las puntas de prueba bien aquí como vemos en la parte de la superficie de este probador podemos decirle probador porque un tester es como un probador aquí vemos que este es el símbolo de voltaje voltaje alterno entonces este tester o probador puede probar el voltaje desde 110 voltios hasta 380 voltios en voltaje alterno y en voltaje directo puede probar desde 150 voltios hasta 500 voltios en voltaje directo como vemos diferenciamos ambos voltaje por la simbología que hay al lado del símbolo de voltaje que es me corta en la simbología una línea continua esto indica voltaje directo aunque realmente le falta otra línea paralela y voltaje alterno se representa con una onda senoidal como vemos entonces estos bombillos van a encender dependiendo del voltaje que detecte cuando conectemos estas dos puntas yo tengo aquí un toma corriente para realizar una prueba para que veamos cómo funciona este pequeño probador tester o podríamos llamarlo multímetro dependiendo del voltaje es que van a encender estas tres luces ya sabemos eso por ejemplo si yo mido algún valor de voltaje cercano a 110 voltios es decir de 110 voltios hasta antes de 220 voltios me va a encender esta luz si yo mido un valor desde 220 voltios hasta antes de 380 voltios me va a aprender esta luz y si yo mido de 380 voltios en adelante me encenderá esta luz de esa forma podemos saber más o menos dentro de qué intervalo anda el voltaje que estamos midiendo eso es voltaje alterno en voltaje directo de 150 voltios hasta antes de 330 voltios que encenderá esta luz de 330 voltios hasta antes de 500 voltios de encender esta luz y de 500 voltios en adelante te encenderá esta luz ahora tomándose en cuenta vamos a realizar una pequeña prueba aquí en este toma corriente algo muy importante antes de realizar la prueba es que una característica que tiene este probador o tester sobre el multímetro que nosotros utilizamos normalmente que es este es que este probador o multímetro tester no tiene pilas la energía que usa para funcionar en la misma que se le suministra por las puntas de prueba por lo tanto al no tener pilas se puede utilizar siempre y donde quiera que uno esté entonces eso lo hace muy práctico además de que pequeño y liviano y tiene su cable un poquito largo no es tan corto pero como vemos el grosor de los conductores eléctricos que unen el tester con la punta como vemos es un poquito más grande de lo normal eso quiere decir que puedo probar voltajes de 380 voltios en voltaje alterno y 500 voltios en voltaje directo para que eso sea posible este conductor eléctrico debe soportar el flujo de corriente y para eso tiene que tener un calibre mucho más grande del normal por eso vemos que es un poco más grueso y así entonces para realizar la prueba vamos a empezar ahora pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal sosanas a uno compartir este vídeo de darle un me gusta y gracias por el apoyo tanto de lo que ya están suscritos como de las personas nuevas que están descubriendo nuestro canal si quieres unirte a nuestra gran familia suscríbete a sosanas a uno gracias entonces voy ahora a proceder a introducir esta punta como vemos vamos a introducirlo este es el fase y este es el neutro vamos a introducirlo aquí en el fase ahí está y ahora voy a introducirlo en el neutro pero antes de introducirlo voy a apagar las luces porque miren lo que sucede y ahí está conectado pero no vemos nada entonces esto es una de las desventajas de este tipo de probador que es muy tenue la luz que enciende voy a apagar aquí y voy a apagar aquí ahora estamos en iluminación en nuestro pequeño estudio de grabación y voy a introducir aquí como vemos se enciende una de las luces voy a ponerlo ahí para que lo vean bien ahí y la que enciende es la que me indica 110 voltios de 110 voltios hasta antes de 220 voltios quiere decir que el voltaje que estoy detectando aquí con este instrumento de medición eléctrica es cercano a 110 voltios pero por encima de 110 voltios para que tenga una idea porque si por ejemplo yo trato de medir aquí 100 100 voltios en voltaje alterno no encenderá tiene que ser de 110 voltios en adelante porque aquí lo que te está indicando es simplemente dentro de qué intervalo de voltaje está lo que estás midiendo aquí aquí yo sé que está entre 110 voltios y un número inferior a 220 voltios por eso enciende la primera luz en voltaje alterno y ahí podemos ver si por ejemplo aquí hubiera un voltaje más alto digamos 240 voltios encendería la segunda luz y así en uno de los próximos vídeos lo voy a hacer una prueba con un voltaje más elevado para que vean cómo detecta otro de los niveles de voltaje que permite detectar este test del probador entonces ahora voy a proceder a encender las luces y voy a desconectar aquí como vemos es súper fácil de usar esto en cuestión de minutos se aprende a usar realmente la característica que le dije es que no tiene pantalla solamente tiene tres bombillos los cuales te indican más o menos dentro de qué intervalo de voltaje está lo que conectes aquí entonces este tester o probador tiene la capacidad de medir en voltaje alterno y en voltaje directo en este caso este ejemplo que le mostré con el toma corriente el voltaje alterno tiene una pequeña onda sanidad al lado del símbolo de voltaje que es b corta entonces por esa razón me lo indicó aquí pero si mido voltaje directo también se podría funcionaría el único detalle es que los voltaje directo que mide son demasiado elevado estamos hablando de 150 voltios en adelante entonces no es tan simple encontrar una fuente de energía de 150 voltios en voltaje directo porque no es normal utilizar tanto voltaje directo ya que normalmente se usa para pilas baterías etcétera y normalmente las pilas y la batería tienen voltajes bajos pero a un nivel de corriente elevado entonces en uno de los próximos vídeos probaremos otro de los niveles de voltaje más elevado que el que le mostré aquí y ahí veremos otra de las funciones de este pequeño probador o tester 3 en 1 ahora tengo unos mensajes muy importantes para ti sobre nuestros demás canales y redes sociales también tenemos la versión en inglés de nuestro canal sosa nasa 1 y fui un auto speak english you can visit us on sosa nasa one in english en sus craig en thank you si no te has suscrito a nuestro canal sosa nasa 1 te puedes suscribir ahora y activar la campanita de notificaciones para que te una esta gran familia y así puedas ver los siguientes vídeos que tenemos para ti también síguenos en nuestra página en facebook sosa nasa 1 real con la cual también publicamos nuestros vídeos y apóyanos en nuestro canal secundario llamado informática en la pc donde solucionamos problemas presentes en la computadora a nivel de software y a nivel de adwords es decir programas y la parte física de la computadora suscríbete también a nuestro canal secundario que es informática en la pc gracias no Gracias.